Dime solo una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés Vos, 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 levo, cuché, mon amour, dites-moi Sé moi que a peu de pactes du mal Y faut tu bien, je te dirai Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo, loco, 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 loco Por tu amor Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Dime solo, loco, 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 Si quieres, let me try, pero prefiero decirte en francés ¿Quién vous voulez, vous cochez, mon amour, dites-moi? C'est moi qui apprévo partir de là Il faut te oublier, je te dirai Adiós, te tengo que decir adiós